Y vamos ahora con nuestro siguiente reto científico, que si no recuerdo mal, Orilo, tenía que ver con tu acidez estomacal, ¿verdad? Sí, 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 los participantes en la novena feria de la ciencia en la calle de Jerez, pues ya sabrán que sufro de acidez de estómago y que necesito neutralizarla un poquito, porque está muy ácido mi estómago. Así que tengo dos posibilidades para neutralizarlo, tomarme un poquito de tónica o un poquito de bicarbonato. Veréis, necesito tomarme el líquido que sea más básico. El pH, el concepto de pH, es el que nos indica si las sustancias son ácidas o básicas. El pH es la medida de protones que hay en el medio. Vamos preparando esas disoluciones. Los ácidos lo que hacen es ceder protones al medio, por eso tienen un pH muy bajo, porque ceden protones al medio. Mientras que las bases lo que hacen es absorber esos protones, por eso tienen un pH muy elevado. ¿Qué ocurre cuando juntamos un ácido y una base? El ácido cede protones. La base los absorbe y el pH se neutraliza, se equilibra. Así que Arlequina, si yo tengo mucho ácido en el estómago, necesito neutralizarlo y tomarme la bebida que sea más básica. Pero es que no sé cuál es, no sé cuál es. Ay, ay, tónica o bicarbonato. Ahí está el reto. O tónica, bebidas carbonatadas o un poquito de bicarbonato disuelto. Para saber cuál es la disolución más ácida o más básica, para conocer el pH de las disoluciones, necesitamos utilizar indicadores de pH. Unas sustancias, son los indicadores de pH, que cambian el color. Molan un montón, porque cambian su color dependiendo si está en un medio ácido o en un medio básico. Y yo tengo un indicador de pH infalible. Un indicador de pH que además podéis encontrar prácticamente en cualquier supermercado, que está accesible para todos. Un pedazo de indicador de pH con esta forma. Pero, pero Arlequina, eso es una col lombarda. Una col. Un repollo morado. Un repollo. Una basílica olerácea. Basílica olerácea, qué científico te has puesto. Pues efectivamente, esta col morada tiene una sustancia que actúa como un indicador de pH. Voy a coger una hoja y os lo voy a explicar mejor. ¿De qué color es esta col lombarda? Esta col lombarda es morada. Y muy rica. Y muy rica. Huele muy bien. El caso es que es morada porque tiene pigmentos. Los pigmentos son sustancias que dan color a, bueno, a distintas cosas. En este caso, a esta hoja de col. Tiene un pigmento que es morado y que se llama cianidina. Un pigmento muy especial porque la cianidina, a un pH neutro, el que tiene esta hoja de col, está de este colorcillo, moradete. Qué bonito. Pero la cianidina tiene una estructura molecular muy especial. Cuando la ponemos en un medio ácido, es capaz de tomar los protones del medio. Porque recordad, un medio ácido tiene un mogollón de protones. Cuando la cianidina capta esos protones del medio, cambia su estructura química. La cambia de manera que con ello cambia también su color. Qué pasada. Pero qué pasa si la cianidina está en un medio básico. Suelta protones al medio. Ya no los capta. Los está soltando. Y eso hace que la estructura química sea distinta. Ahora, otro color diferente. Si ponemos cianidina en medio ácido o en medio básico, su color variará. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es extraer la cianidina. ¿Cómo? La vamos a extraer. Vas a... Pero, Arletina... Triturá. ¿Vas a triturar la hoja de esta pobre col delante de la pobre col? No mire, señora colombarda. Pero que esto no duele. Es como cortarse el pelo, Orilo. Esto no le duele. Bueno, perfecto. Vamos a triturar esta hoja porque lo que queremos es romper las células de la col lombarda para liberar esos pigmentos, esa cianidina, al medio. Echamos un poco de agua porque queremos que la cianidina se disuelva en algún lugar. En este caso se disolverá el agua. Y vamos a triturarla. Espera, Arletina, que tenemos que poner esto, pero al berrer. Es que es el protector. Por supuesto, ahora vais a ver. Va a toda... ¡Va! Vale, dale, dale, a la cianidina. Mira, dale, dale fuerte. Dale, dale. ¡Tritura! ¡Listo! Tritura, bien triturado. Yo creo que ya la tenemos. Tenemos triturada y veis que el líquidillo, que no es otra cosa que el agua que hemos puesto, ya tiene la cianidina. Ya se ha vuelto de color morado. Morado a tope. Ahora vamos a utilizar este indicador de pH para comprobar, recordad, el bicarbonato y la bebida carbonatada, la tónica, para ver cuál es el pH. Antes tenemos que conocer cuál es la escala de colores de la cianidina. La cianidina puede virar desde el morado hasta el azul verdoso si está en un pH básico. O puede virar hacia el rosa-rojo si está en un pH ácido. Recordad, rojo, alerta, cuidado, ácido. Azul, más tranquilito, más tranquilo. Básico. Así que vamos a ver qué pH tiene la tónica. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, madre mía, pero, 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 pero esto, esto es muy rosa. Eso es muy rosa. Y vamos a ver qué pH tiene nuestro bicarbonato. A ver, a ver, a ver. Pero esto es, esto es, esto es súper azul. Lo veis, ¿verdad? Rosa, ácido y azul. Orilo, ¿cuál de los dos te beberías ahora? Ahora, hombre, ahora ya lo tengo clarísimo. El azul, yo necesito algo básico para neutralizar el ácido de mi estómago. Así que, si tenéis acidez, casi os va a sentar mejor un poquito de bicarbonato que una tónica que es bastante ácida. ¡Ay, sí! Arlequina, esto es un reto superado. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.